El sábado estuvimos reunidos, estamos conformando la multisectorial que está compuesta por partidos políticos, gremios, centros de jubilados, la agrupación de expresos políticos. Bueno, nos reunimos ahí en la sede de la UOM, pero esto también viene a raíz de lo que sucedió el día martes en las puertas de fábrica militar en Fray Luis Beltrán, lugar en el que de a poco se están despidiendo a los trabajadores con mira a cerrarlo. Y toda esta realidad no es solamente ahí, sino que la vemos a lo largo y a lo ancho del país como están cada día despidiendo y cerrando fábrica. Entonces, esta realidad nos llevó a tomar la decisión de por ahí dejar las diferencias y unirnos. Así fue que ahí en la fábrica de Fray Luis Beltrán se resolvió hacer una actividad en todo el cordón industrial que va desde San Lorenzo a Villa Constitución, en el cual en cada lugar se tomaba la decisión de qué forma iba a ser. Y bueno, aquí el sábado nosotros hemos resuelto hacer en el día de mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar en la plaza central, vamos a hacer un sencillo acto en el que vamos a estar expresando cada uno de los sectores cómo está la situación. Y bueno, después desde ahí, una vez finalizado, partiremos a la ciudad de San Lorenzo que va a haber un gran acto en el que van a concluir todos los sectores de distintas ciudades que nos une, ya te digo, la realidad económica y despido que estamos viviendo. ¿Cuál es la situación hasta el momento de Fray Luis Beltrán? ¿Cuántos trabajadores hay afectados justamente por estas medidas? Y mirá, ahí en Fray Luis Beltrán ya hay más de 100 compañeros despedidos y ahora a fin de año también se le termina el contrato a muchos. Y bueno, hasta ahora la única mira que hay, como también está sucediendo con el astillero en La Plata, la mira es que todos estos lugares se están buscando deserrar o tercializar. Preocupa, obviamente, que situaciones como estas se puedan extender hasta lo que es esta región, ¿no? Sí, porque todo esto va a afectar y si hoy hace un momento estaba hablando el Presidente, está hablando solamente de que va a venir más ajuste, que es algo que ya se veía venir, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que nos tiene que servir, es para unirnos y estar juntos para poder resistir estos avances sobre nuestros derechos. ¿Vos te acordás que hace unos días atrás estuvimos también en la plaza ahí apoyando como CTA autónoma y en forma personal a los padres y profesionales que ven afectadas las prestaciones a los discapacitados? Porque el gobierno, bueno, está achicando también por este lado, no solamente con las prestaciones, sino también con las jubilaciones, ¿no? O sea que es una clara señal de que este gobierno va por todos los derechos que hemos conquistado a lo largo de la historia, ¿no? Todos invitados entonces a participar mañana de este acto. Sí, invitamos a todos porque esto nos afecta a todos. Acá lo que nos une es esta realidad que estamos viviendo de las tarifas, lo que estamos viviendo con los despidos, lo que llevo hoy, llevar un plato de comida a la mesa. Así que esto nos tiene que unir para resistir, porque solamente los trabajadores podremos salvar a los trabajadores, ¿no? Gracias. 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 Gracias.